Música Estamos frente a tecnologías que traen un enorme crecimiento, que cambian los modelos de negocio, lo que tiene un importante impacto en el empleo y en cómo debemos gestionar el talento. Van a revolucionar la gestión del talento. ¿Dónde está el humano? ¿Y dónde va a estar el robot? ¿Qué talento necesito? ¿Y cómo puedo sacar lo mejor de los dos juntos en una organización? Aunque antes debo decir que todo esto da vértigo. A mí también me da vértigo, porque cambia muy rápido, porque el cambio es profundo, pero es para bien. Es para bien y no es la primera vez que vivimos algo así. Ya hemos hablado de que estamos en la cuarta revolución industrial. Ya lo hemos vivido. Y nos dicen las estadísticas que hoy un 10% de las tareas industriales están en manos de robots, pero pronto hablaremos de un 45%. En cuatro años podremos estar hablando de un 45% de tareas industriales en manos de robots. Y no pasa nada, porque vamos a ver que esto impacta y va a destruir el 47% de los puestos de trabajo que conocemos. Dicen los más optimistas. ¿Qué dice la OCDE? Hace 15 días decía la OCDE que en 2030, el 80% de la tipología de puestos de trabajo que conocemos van a desaparecer. Tan solo, y estos son datos del INE, un 12,8% de las empresas del INE son empresas innovadoras, aunque todos sabemos que tenemos que innovar, innovadoras con la tecnología. ¿Y sabéis por qué? Porque cuando nos hablan de innovación y nos dicen hay que innovar más, hay que innovar más, ¿qué es lo que nos viene a la cabeza? Que hay que gastar más dinero para innovar. Y no es verdad. ¿De dónde sacamos ahora el dinero para innovar? ¿En transformación digital, en innovación, políticas nuevas de talento? No nos quedan recursos. Pues no, es una excusa fácil. No hay que gastarse más. Hay que sacar el máximo de la tecnología que tienes. Por supuesto, tener una base tecnológica buena. Si hoy la innovación es digital y no tienes tecnología, no vas a llegar muy lejos. Pero ojo, hay que aprender a sacar todo el talento disponible. Y nos encontramos con que Gartner nos avisa ya de que en 2020 hablaremos más con chatbots, que con nuestras propias parejas. Lo dice Gartner, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque han avanzado los programas informáticos y la evolución de la sociedad va para allá. Que solo se va más rápido. Pero nosotros no queremos ir más rápido. Nosotros queremos llegar más lejos. Y más lejos llegamos juntos. Por ello, si queréis sumaros a la transformación digital en la era del talento, en la que necesitamos personas que trabajen con robots, pero sobre todo personas que sean muy humanas y que sean capaces de innovar, tenemos que fomentar la diversidad, generar una cultura que favorezca su comportamiento humano, innovador y sobre todo que estén cómodas y que quieran estar ahí, que encuentren su sentido de misión. Necesitamos empresas que fomenten el compromiso, el compromiso de los empleados con la empresa, pero también el compromiso de la empresa con los empleados. Las empresas se tienen que comprometer. Necesitamos personas que asuman su responsabilidad individual en el proceso de innovación. Yo necesito aportar, porque el primer beneficio de un proceso de innovación, si las cosas van bien, voy a ser yo. Necesitamos personas que entiendan que innovando siga más lejos y personas que apuesten por sacar toda su humanidad, porque cuanto más humanos seamos, más difíciles de sustituir, así de sencillo y así de simple. El tratamiento del miedo a esto, el dar ese paso y decir, oye, no hay miedo, es mejor equivocarse, nadie sabe dónde vamos ni dónde pisamos, pero hay que empezar a moverse, porque si no, sí que sabemos dónde vamos a estar. Luego cada uno tiene que aprender a aprender, que es lo que hay que hacer, ver qué cosas te faltan para poder tomar las características, las capacidades que harán falta para los trabajos del futuro. Y hay que aprender a aprender y cambiar. Es un cambio que viene desde dentro, es un cambio de apertura, de poder explorar nuevas vías de hacer las cosas. Entonces, es algo en lo que tenemos que profundizar, sobre todo abrir la mente y estar preparados para todo lo que pueda llegar y saber adaptarnos bien. Las empresas preguntan, vale, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo le doy la vuelta a lo mío? ¿Qué significa transformarse digitalmente? Y la mayoría no saben ni por dónde empezar, ni qué significa, ni nada. En Ibercaja hemos tenido claro que para poder atender al cliente como necesita actualmente, necesitábamos transformarnos. Y es una transformación principalmente cultural. Entonces, la clave de esta transformación la hemos centrado en el liderazgo. Han sido los 180 top managers de Ibercaja los que han elaborado y empezado a aplicar un nuevo modelo de liderazgo, dando ejemplo al resto de la organización y luego bajándolo en cascada. Y a partir de aquí, todo ha cambiado. A partir de ese nuevo modelo de liderazgo han venido las nuevas formas de trabajo, las nuevas maneras de relacionarnos entre nosotros y al final, un nuevo modelo de relación con el cliente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!